¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo. Como dentro de muy poquito comienza ya la universidad, quiero contarte qué técnica de estudio utilicé yo para conseguir pasar curso por año y que la puedes utilizar tanto en la universidad como para prepararte oposiciones. Lo primero que tengo que contarte es que yo en el instituto era pésimo estudiante. Se me daba fatal. Es más, iba todos los años a septiembre. Para mí septiembre era una convocatoria más. Tal vez eso hizo que me tuviese que esforzar mucho más de la cuenta y también a poder tener mi propio método de estudio. Un método que hizo que aprobase secundaria, bachillerato y sobre todo la universidad. Y hoy quiero contarte este método. Lo primero que tengo que decirte es que a lo mejor te sirve al 100% o que lo que necesitas es adaptarlo un poquito a ti, ¿de acuerdo? Como te digo es mi método y cada uno yo creo que tenemos que tener nuestras propias técnicas de estudio. Y otra de las cosas que te quiero contar antes de explicarte este método es que requiere tiempo y esfuerzo, ¿vale? Así que si tienes las dos cosas sigue viendo este vídeo. Bueno, pues a ver, para poder explicarte este método me tengo que retroceder al 2008 cuando yo estaba estudiando en la facultad y por aquellas los apuntes se tomaban a mano y yo era de los pocos que me llevaba el portátil a la universidad. Todavía recuerdo y creo que mis compañeras y compañeros, si están viendo este vídeo también los recordarán, que por aquellas no teníamos tantos enchufes para poder cargar el portátil. Y yo me iba con una regleta enorme, de estas de enrollar cable, tiraba el cable a la otra punta de la clase y conectaba mi ordenador para poder tener todas las horas de clase conexión y que no se me quedara sin batería, ¿vale? Creo que esto ya habrá cambiado. Esto de poder llevarme el portátil me agilizaba mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba estudiar en papel pero que se entendiese y a la hora de tomar los apuntes era bastante malo hacerlo escrito, ¿no? ¿Qué me servía el poder tenerlo escrito en el portátil directamente? Que ya luego no tenía que hacer ese trabajo de pasarlo a limpio. Creo que esto ya habrá cambiado. Cuéntame cómo lo hacéis ahora también un poco para estar actualizado. Bien, entonces, cogía los apuntes, como te digo, en el ordenador. Eso ya me servía para ir interiorizando parte del contenido o por lo menos tener una idea. Ese mismo día, cuando yo llegaba a casa, lo que hacía era coger esos apuntes y pasarlos a limpio. Cuando digo a limpio, quiero decir que yo en los apuntes todos tenían el mismo formato. El mismo formato de título, el mismo formato de subtítulos. De tal manera que a la hora yo de estudiar me servía muchísimo tener esa organización porque yo siempre he estudiado muy desde lo fotográfico. No desde la memoria, sino de, vale, sé más o menos, tengo una imagen fotográfica y ya puedo desarrollar. ¿Vale? Una vez que ya le daba todo ese formato, me imprimía los apuntes y empezaba a subrayar. ¿De acuerdo? Aquí la verdad es que no tenía ningún método, ni utilizaba colores, ni fechas, ni leyes las subrayaba. No, yo iba subrayando lo que a mí me parecía importante. De tal modo que ya lo había pasado a ordenador y, segundo, ya hacía una lectura a través del subrayado. Bien, y ahora vienen como los dos pasos, para mí, claves a la hora de poder estudiar y de mi método. ¿Vale? Que es los esquemas. Una vez que ya tenía hecho el resumen, empezaba a hacer los esquemas. Entonces, cada tema era un folio por delante y por detrás, o como mucho, un folio y medio, no más. ¿De acuerdo? Y cada subtítulo, cada apartado de ese tema, eran mini esquemas. ¿De acuerdo? De tal manera que yo en una hoja tenía, a simple vista, por delante y por detrás, todo el tema esquematizado. ¿Vale? ¿Qué me servía esto? Me servía que, como ya había subrayado el tema, podía hacer los esquemas de manera mucho más rápida. ¿Vale? Porque iba simplemente apuntando las ideas principales. Pero esto no era suficiente. Como te he dicho, había dos cosas fundamentales. Esta, que era el esquema, y la siguiente. Que es un poco friki, ¿vale? Pero bueno, te la voy a contar. Es una manera de estudiar que empecé en secundaria, continué en bachillerato en la universidad, y es a través de una pizarra, ¿vale? Yo siempre en mi habitación tenía una pizarra bastante grande, de estas de returadores borrables, que era la manera que tenía de estudiar. De hecho, la pizarra la sigo teniendo en el trastero. Nunca se sabe cuándo la voy a necesitar, porque para mí era mi herramienta fundamental. Bien, entonces, yo una vez que ya tenía el esquema, cogía y yo en la pizarra ya iba escribiendo otra vez el esquema, ¿vale? Y lo iba explicando, como si fuese una clase. Esto de que me servía a mí, me servía para yo poder desarrollar esa idea del esquema, y también me servía mucho para memorizar, ¿vale? El esquema. Para mí era muchísimo más sencillo memorizar un esquema que memorizar la lección. Bien, de tal manera que podía tener y podía repasar de manera muy rápida, pues las semanas previas al examen o el día antes del examen, tenía esa facilidad de repasar porque yo me cogía el esquema, simplemente viendo el esquema ya sabía de qué iba y iba desarrollándolo yo de vivo a voz. La verdad que este es el método que a mí me ha servido y no sé a ti. Y me gustaría que me contaras también qué método utilizas tú, y si te apetece que te enseñe cómo eran mis apuntes en la uni, que los tengo también guardados en el trasteo, déjamelo en los comentarios porque hago un vídeo y te lo enseño. Así que espero que te sirva este vídeo ahora que va a comenzar el curso escolar, curso académico, que te sirva también para, si te estás preparando unas oposiciones, si estás estudiando un máster, y bueno, pues este es mi método y espero que te puedas servir. Si has llegado hasta el final de este vídeo, ya sabes que te pido algunas cosillas, que compartas el vídeo, que le des like y que te suscribas, porque así no te vas a perder nada de todo el contenido que voy a ir preparando en estos meses, porque voy a hacer contenido totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, dando un nuevo enfoque ya sabes a la profesión, así que cuento contigo, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed muy felices amantes del trabajo social!